Bueno, senadora Diamela Freises, ¿por qué han realizado este sorteo en las redes sociales puntualmente de usted? Un sorteo de entradas, bueno, para ver el partido entre River y Barraca Central. Bueno, ayer largamos el sorteo porque los puntos de ventas que habían puesto, en mi caso, voy a hablar en mi departamento, se agotaron esa misma mañana, digamos, y creo que es una acción más, como lo dijo, lo expresó recién el senador García, para poder llegar al interior. Leí ahí también algunos medios, digamos, que en realidad decían que por qué esto en relación a la pobreza de San Luis y demás. Me parece que justamente es eso, poder llegar al interior y poder tener estas acciones, porque cuesta mucho a veces que puedan participar de estos eventos populares, ¿no?, que nos brinda, en este caso, bueno, el gobierno, pero yo creo que cualquier tipo de evento, simplemente eso, no veo qué es lo que estaría mal en este sentido, ¿no? ¿Y las entradas se las entregó el gobierno o usted las compró? No, justamente ayer fuimos a comprarlas al Puente Blanco, donde está el punto de venta acá en la ciudad de San Luis, fuimos, yo sorteo 10 entradas en mis redes sociales, lo cual se venden 2 por persona, entonces fuimos 5 personas de mi equipo a poder comprarlas y fuimos en 2 veces, de hecho había medios ahí también, nos vieron, o sea, nada de otro mundo, digamos, como cualquier persona va y adquiere las entradas. ¿Usted considera que, digamos, al ocupar un cargo político está bien realizar un concurso, pedir likes también en la publicación? La verdad que siempre hacemos este tipo de sorteos, no le veo qué ley estaríamos violando, cuál sería lo malo, digamos. Creo que transversan un montón las cosas y de hecho ayer cuando sale la publicación, chicos de mi departamento, o sea, me mandaban la captura y me preguntaban ellos mismos a mí qué estaba mal, porque simplemente, o sea, se hizo un sorteo, obviamente, si vos entras, ustedes entran a cualquier sorteo de otras páginas, tenga que ver con político o no, son esos los requisitos, o sea, no creo que, no lo veo desde ese punto mal. Y también quiero aclarar que también en otras redes, que no fue el chorrillero, sino en otras cuestiones, casualmente soy yo la que recorro el departamento, los parajes y sé específicamente por qué llego con estas acciones a mi departamento, también lo quería aclarar. Así que... Y ante esta situación de, bueno, en la crisis que se vive en la provincia, hablamos de esto que usted decía también de económica, también de inseguridad, ¿no cree que hay otras prioridades también en la parte del sorteo? Obviamente, obviamente que sí, y vuelvo a repetir lo mismo, cuando se hacen este tipo de eventos populares, casualmente la gente del interior, que es la gente a veces que es la que no puede asistir, nosotros somos el nexo, digamos, para poder, obviamente que no puedo comprar la entrada a todo el departamento, entonces creo que dentro de mis posibilidades, hago un sorteo de 10 entradas para que el que la gane pueda tener este tipo de participación en estos eventos que son populares y que se pueden hacer en... Así, esto fue lo de River, o sea, puede ser cualquier tipo de evento. De hecho, estuvo el fin de semana Lali, bueno, nos decíamos que podríamos haber sorteado también entradas para Lali, bueno, y los eventos que la provincia haga, simplemente eso. ¿Pueden participar en su caso, por el departamento que representa, gente de allí, de las localidades del sur, de la provincia? Sí. ¿O de todo el departamento? No, en realidad no me acuerdo, pero no está especificado que sea de, digamos, del departamento. O sea, pueden participar, es algo, no lo veo malo, simplemente, o sea, a veces los medios, o capaz que no se explica bien, transversan las cosas, pero simplemente eso. Gracias.